Bueno, seguimos adelante, 11 y 32 minutos. Estoy junto a Noelia Castañani, presidenta de Sociedad Rural, porque si viene la Expo Venado, ya está, no falta nada. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo va? No, no, ya estamos a 10 días de la Expo, así que bueno, estamos con nervios, ansiedad de que llegue el día y poder mostrar todo lo que se viene gestando. Por ahí, para el que no está metido, para el que llega a la muestra, recórrese cualquiera de los días en que se va a desarrollar, no tiene mucha noción de todo el trabajo previo que hay por detrás, que ya, porque ya entraron en tiempo de descuento, ya están entrando en la etapa donde hay que empezar a cerrar absolutamente todo, ¿no? Y sí, la recta final, de ultimar detalles, de hilar a lo más finito, después de muchos meses de trabajo, así que bueno, estamos, por eso te contaba, con esa ansiedad de que llegue el día, de que salga todo bien, y bueno, que va a salir todo bien, así que sí, estamos ya con lo último. Viene muy bien, todo vendido, eso es, digamos, un buen indicio ya, en la previa, ¿no? Sí, sí, está todo vendido, todos los espectáculos ya concretados, por suerte lo que nos pasó este año es que no encontramos lugar por ahí para poner algunos espectáculos, que eso es bárbaro, así que bueno, todos los días va a haber muchísimas actividades para que la familia pueda ir a ver, con caballos, esa es la gran novedad, que este año va a haber muchísimos caballos, va a haber en la pista central siempre, demostración de polo, de pato, de quitación, viene la policía montada, que vino hace un montón de años y después no vino más, bueno, va a venir, que es un lindo también show, vienen las amazonas, que son 22 mujeres de Junín, que montan a caballo de costado, con toda vestimenta tradicional, que es un espectáculo que estuvo en la rural de Palermo, así que bueno, es como darle un poquitito más de relevancia al sector. Bueno, viene con todo entonces, hay una serie de propuestas que ya garantizan que va a ser atractivo para el visitante, más allá de recorrer los stands, por supuesto, que lo tradicional. Sí, sí, va a haber muchos animales, así que eso es llamativo, a los chicos también les gustan mucho los caballos y todas esas actividades, así que va a estar lindo como para que la gente, la familia de sí pueda ir, comer, tomarse un mate y mirar todas las actividades que tenemos propuestas para esos días. Bueno, porque lo tradicional va a estar todo, el pabellón marcociano y con los stands, eso va a estar, la parte de granja también, por supuesto. Lo que es granja, ahí te corrijo, no, porque viste que estaba lo de gripe aviar y se nace a alguna resolución, entonces lo que es ave de corral y de granja no va a haber, va a haber sí ovinos y porcinos, algo, sí, va a haber. Bueno, un tema coyuntural que igualmente excede a la organización, digamos, un tema de la gripe aviar y demás. Pero bueno, van a estar los animales para quien quiera ver y bueno, también espectáculos. La Expo en todo su apogeo, en esta forma que ha encontrado, ya hace unos cuantos años, pero siempre creciendo y agregando alguna cosa más. Sí, este creo que es el segundo año, ya que se hace el día del productor, que es el viernes, que va a haber dos charlas muy importantes, de dos disertantes destinados al agro, a la ganadería y a la agricultura. Y el lunes, que es el último día de la muestra, va a estar cerrando la muestra junto con el sorteo del auto cero kilómetro y la moto, la esencia de la cumbia como espectáculo, digamos, para que la gente pueda ir a disfrutarlo. Bien. Y mover un poco el esqueleto, así que... Sí, claro, para relajarse después de los cuatro días. Claro. Noelia, bueno, ya arrancaron de algún modo también el fin de semana con lo que fue la caravana de la producción, que fue también una buena manera de generar ese clima ya de Expo, ¿no? Sí, también para nosotros fue como toda una aventura, porque no la habíamos hecho nunca. Y bueno, la verdad que salió muy linda, la gente se prestó. Lo interesante es que, como veníamos repitiendo ya el recorrido, hubo gente que esperaba fuera de las casas, muchos chicos, sacándose fotos con los caballos, con los tractores, así que bueno, fue una manera de poder integrar a la comunidad lo que se va a vivir esos cuatro días de Expo. En cuanto a visitas a autoridades y demás, ¿ya tienen confirmaciones todavía trabajando en eso? Hay algunos que están terminando de confirmar, pero bueno, ya sabemos a ciencia cierta que va a estar el intendente, va a estar la presidente de Carfé, Sara Guardiol, el presidente de CRAN, Jorge Chémez, el ministro de producción de la provincia, Costa Maña, y se estaba terminando de cerrar, pero casi seguro que sí, el gobernador. Bien. Recordemos que el acto central, el acto de apertura, es el domingo. El domingo, once y media de la mañana arrancaría, lo hacemos antes que otros años, para que la gente pueda después comer tranquila, y como novedad en el acto principal, va a estar el ballet de la municipalidad de Folclore, dando apertura, después el desfile tradicional, con los tractores, los animales ganadores, y bueno, después los discursos, que por ahí es lo que a la gente los aburre un poquito, pero bueno, una vez que terminan los discursos, va a estar la policía montada, dando el espectáculo, así que es un lindo momento para ir a disfrutar. Ya tenés el discurso listo, todavía lo... Sí, pero tengo que retocar ahí dos o tres cositas. Lo leo, lo retoco, lo leo, lo retoco, así que... Está bien. Me imagino que habrás estado en Palermo, habrás recorrido seguramente, ¿tuviste? No estuve, no pude ir por problemas laborales míos, y también para terminar de acomodar algunas cosas de la expo, que estuvimos ahí a fondo, pero no, me lo perdí. Bueno, no estuviste vos, pero gente del entorno seguramente estuvo. ¿Cuál es el clima que se percibe para el campo, digamos? También pensando en cómo va a darse también la expo. Esto es bastante clave, ¿no? Cómo está el humor del sector. Y está con un freno, yo digo freno de mano puesto, más que nada porque, bueno, a un año electoral, que no se saben qué políticas nos van a encontrar en el sector, la gente está caminando, digamos, con pie de pluma. Y otra realidad que es que venimos de esta gran seca y todavía tampoco tenemos lluvias contundentes como para que nos den un panorama, decir, bueno, lo político lo dejamos de lado, pero por lo menos tenemos el agua que es lo que necesitamos para sembrar, y en eso venimos medio complicados, así que... Y el panorama tampoco es muy alentador. Así que esperemos que llueva como para avivar un poco más el ánimo. Hasta ahora había mayor expectativa de lo que se concretó, ¿no? Con la lluvia, los prolásticos marcaban otra cosa. Sí, 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 sí. Bueno, ayer el ministro Costamaño hablaba de que faltaban 500 milímetros en la provincia, eso más o menos coincide en esa mirada. Sí, 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 falta, falta. Así que los trigos, por ejemplo, están sembrados, la gente que sembró y que pudo sembrar vino como un regalo del cielo la última lluvia de esos 20 y tantos de milímetros, que bueno, fue como un alivio, pero ahora necesitamos más porque el cultivo ya está entrando en la etapa crítica que define su rendimiento. Así que bueno, estamos todos mirando al cielo y rezando para que llueva. Que llueva menos el fin de semana que el día de hoy. Claro, que llueva cuando quiera menos eso. Esos cuatro días. Claro, eso es fundamental. Recordemos, Noelia, los horarios, los días, las entradas. Dale. Toda la data para la gente que obviamente ya lo tiene agendado, pero bueno, para terminar de... Bueno, las entradas ya están a la venta. Si entran al perfil de Instagram de La Rural, está el link que los va a llevar directamente a la venta de las entradas online. Bien. Hay cuatro puntos de venta, que uno es la sociedad rural, Pampero, tanto en la sucursal que tiene en Belgrano como el que está en Ruta, y la vinería La Viña, que está en Hipólito Yrigoyen y Ascuena, me parece. Sí. Bueno, y después, como todos los años, en la boletería a 700 pesos con el papel convencional. Y bueno, los días son viernes 18, 19, 20, 21. El 18 es el destinado más al sector del agro. Es día hábil, aparte, en viernes, ¿no? Sí, por ahí la gente mucho no va. Pero después, sábado, domingo y lunes, abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde, todos los stands y con todas las actividades que, bueno, en el Instagram están detallados por horario, esas actividades, y va a estar la granja de Zenón, que me voy acordando, para los chicos, que bueno, justo es el Día del Niño, así que también va a haber espectáculo para ellos. Buenísimo. Bueno, y también un salto importante en esto, en la era digital para la Expo, ¿no? Sí, sí. Que es un desafío. Se nota mucho en esta edición. Pero vos sabés que nos llevamos a una buena sorpresa porque pusimos el link para la venta de las entradas y se está moviendo muchísimo. Así que, bueno, es una buena referencia. Y aparte, recordemos que él les va a simplificar, les va a acelerar también el ingreso, digamos, ¿no? Sí. También es una cuestión de comodidad para quien concurre. Sí, va a haber dos entradas, una para código QR, que ese entra directamente, entonces es más rápido. Noelia, bueno, a seguir trabajando. Sí. Que bueno, seguramente va a salir todo bien, pero bueno, ya metiéndole el último esfuerzo para el armado completo del predio. Sí, sí, el último empujoncito. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.